Es el agua, es el agua que te acertaba de pedir Oye, mi naciones se cortan Cuando te vino, sonríe, te guía con tus ojitos Cuando te ganas los de amores, comprobando mis sentimientos mal Cuando te ganas los de amores, comprobando mis sentimientos mal Y ahora no siento el grito de amor, el amor que siento por ti No te importa quien escuche ¡Vale, Boracá! ¡En el sur del Perú! Aquí le sale, yo no sé cura pobreza, yo no sé mil ilusiones Me atrapó un matrimonio, quiero casarme contigo Conjas que escucha, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Vuelta! 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 ¡Muy bravo, Fernández! ¡Con Rosabrío Roque! ¡Dónde está mi novio, el versito! ¡Dónde está Albert! ¡Buenos hermanos, el tercero, sí o no! ¡Está pegando, sí o no! ¡Se corta a todos ustedes! ¡Saluda! ¡Jullaca, sí o no! ¡Adiós, Martín! ¡Muy bravo, Fernández! ¡Chino, Martín! ¡Chino, Martín! ¡Muévete, muévete, quitarino! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saluda, saluda! ¡Volvido para allá, ¿sí está? ¡Dónde está, pilotos! ¡Ahora estamos en los últimos años! ¡Ahí están los otros, hermos mellanos! ¡¡Las Mías Huysa! ¡Ahí van, Mías Huysa!